La Hacienda Familiar ¿Qué estás haciendo, Roy? Preguntó Tech Me estoy asegurando de que los dientes de Rebeca, la rastrilladora, estén bien afilados ¡Au! Chilló Rebeca Gracias a Dios que no tengo dientes, pensó Tech mientras conducía hacia la casa Katie y Molly estaban a punto de partir ¿A dónde van, Katie? Al dentista, dijo Katie alegremente ¿No tienes miedo? Claro que no, dijo Katie Todo lo que debo hacer es mantener la boca abierta Katie, no me comas, rió Tech Vámonos, Katie, dijo Molly Adiós, Tech Adiós Tech hizo sonar su bocina Katie y Molly se alejaron por el sendero Los dientes son una cosa extraña Pensó Tech Y decidió buscar al caballo Henry para ver qué clase de dientes tenía Los dientes son una cosa extraña Pensó Tech Y decidió buscar al caballo Henry para ver qué clase de dientes tenía ¿Hola Henry? ¿Estás ahí? Tech hizo sonar su bocina Gimió Henry Herraduras rabiosas, ¿qué es lo que sucede? ¿Estás bien, Henry? Preguntó Tech No, de hecho no estoy para nada bien Tengo un dolor en la boca y eso me molesta y me hace sufrir Disculpa, Tech Pobre Henry Se sentía muy mal Espero que te mejores pronto, Henry Dijo Tech Katie aguardaba su turno en la sala de espera del dentista Muy pronto fue su turno de ver al... Katie aguardaba su turno en la sala de espera del dentista Muy pronto fue su turno de ver al dentista La siguiente, Katie Por favor, por aquí Katie y Molly se dirigieron al consultorio del dentista Roy y Rebecca, la rastrilladora estaban ocupados amontonando el alimento para animales dentro del depósito El gran tractor azul nunca habría podido hacerlo sin la ayuda de Rebecca Tenía suerte de que Rebecca tuviera dientes grandes y fuertes como para aferrar y levantar en alto la comida Me gustaría tener un amigo con unos dientes así de grandes y fuertes Dijo Tech Y partió a buscar un rastrillo como Rebecca En su camino, Texas Tec se topó con Nel. ¿Tienes dientes, Nel? Preguntó Tec. ¿Dientes? ¡Claro que tengo dientes! ¡Me moriría de hambre sin ellos! ¡No podría roer un hueso o masticar la comida sin dientes! Dijo Nel. ¡Y no te atrevas a quitarme el hueso! ¡Recuerda que es mío! Gruñó Nel. Solo te preguntaba, dijo Tec, y partió muy apurado. En el consultorio del dentista, Katie estaba recostada sobre el confortable sillón. Katie, por favor, abre grande la boca. El dentista comenzó a examinar cuidadosamente cada diente. Abre grande la boca. El dentista comenzó a examinar cuidadosamente cada diente. Muy bien, terminamos, dijo el dentista mientras Katie se sentaba en el sillón. ¡Excelente! Tus dientes están fuertes y saludables. Pero debes recordar cepillártelos a la mañana y a la noche. ¡Lo haré! Prometió Katie. ¡Nos vemos en seis meses! ¡Adiós! Dijeron Katie y Molly. ¿Te sientes mejor, Henry? Preguntó Tec. No, no me siento nada mejor. Aún tengo un terrible dolor en la boca. ¿Puedo hacer algo para ayudarte? Preguntó Tec. ¡Oh! ¡Oh! Te estaría agradecido. ¡Oh! Podrías decírselo a Roy. Dijo Henry. Eso es lo que haré de inmediato. Y Tec partió en busca de Roy. Dijo Henry. Eso es lo que haré de inmediato. Y Tec partió en busca de Roy. Pero Roy aún estaba ocupado con la comida de los animales. Y acercarse era muy peligroso para Tec. Los dientes de Rebeca, la rastrilladora, enviaban una clara señal a todos. ¡Manténganse alejados! Ya sé. Se lo diré a Molly y a Katie. Dijo Tec y partió rumbo a la casa. Pero mientras rodaba por el prado, se distrajo con los patos y los gansos. ¿Alguna vez les dolió la boca? Preguntó Tec. Porque desde esta mañana el caballo Henry tiene un terrible dolor en la mandíbula. Caracoles dolorosos. No me digas. Quizás se haya roto un diente mordiendo una piedra o algo así. Sugirió el pato Daniel. ¿Qué sabes sobre dientes? Nosotros no tenemos. Ni uno. Santa caballa, ¿no tienes dientes, Daniel? Preguntó Tec. Ninguno de nosotros tiene dientes. Por eso debemos tragar todo. De todos modos, podemos picotear. Recuerda. Siseó la ganza Gertie. Todos los días se aprende algo nuevo e interesante. Dijo Tec con calma. Genie, ¿tienes algún diente? ¿Dientes? ¡No, no! Rió Genie. ¡Para nada! ¡Tenemos picos! Cacareó Nancy. Y como no tenemos dientes, nunca tendremos dolor de muelas. Cloqueó Genie feliz. ¿Qué es un dolor de muelas? Preguntó Tec. Es cuando algo malo pasa con tus dientes. Sí, algo anda mal. Y sientes un terrible dolor en la boca. A veces la gente tiene dolor de muelas. Cacareó Nancy. ¡Ajá! Eso debe ser lo que padece Henry. Dijo Tec. Y partió presuroso, rogando que Katie y Molly ya hubieran vuelto. Pero antes de llegar a la casa, se topó con Roy y con Rebeca la rastrilladora. Rebeca se veía muy contrariada. Uno de sus dientes se había roto. ¿Qué pasó con tu diente, Rebeca? Preguntó Tec. ¡Oh! Dijo ella. Mordí algo muy duro y se rompió. ¡Oh! Pobrecita. Lo siento. No te preocupes. Sacaremos el diente roto y lo reemplazaremos por uno nuevo rápidamente. Dijo Roy. ¡Oh, no! Gimió Rebeca la rastrilladora. Roy extrajo el diente roto y colocó el nuevo con cuidado. Y entonces Tec se acordó de Henry. Roy, casi me olvidaba de decirte. Henry tiene un diente, una muela. ¿Dientes? Preguntó Roy. ¡No! Un terrible dolor de muelas. ¿Henry tiene dolor de muelas? Preguntó Roy sorprendido. ¡Sí, eso es! Así que ambos partieron a verlo de inmediato. Así que ambos partieron a verlo de inmediato. Pobre Henry, ¿cuál es el problema? Preguntó Roy. ¡Oh! ¡Me duele! ¡Mucho la boca! Gimió Henry. ¡Pobrecito! Dijo Tec. No te preocupes, dijo Roy. Llamaré al veterinario y él vendrá a revisarte los dientes. No tardará mucho. ¡Oh! ¡Gracias, Roy! Cuando Roy partió hacia la casa, Katie y Molly ya habían llegado. Es una pena que Henry no haya podido acompañarlas al dentista, dijo Tec. ¿Por qué? ¿Qué sucede con Henry? Preguntó Katie. Tiene un dolor de... dolor de muelas. Y le duele mucho. Pobre Henry, dijo Molly. Estaba a punto de llamar al veterinario cuando ustedes llegaron, dijo Roy. Bien, Henry, ¿puedes abrir grande la boca? Dijo el veterinario. Pero Henry no era Katie y no estaba listo para abrir la boca. ¡Oh! ¡Oh! Gimió. ¡Qué dientes grandes tienes, Henry! Dijo Tec. ¡Oh! Gimió. ¡Qué dientes grandes tienes, Henry! Dijo Tec. Nunca había visto dientes tan grandes en toda su vida. Eran amarillos y cuadrados. Pero Henry no tenía ni cepillo ni pasta dentífrica para limpiárselos. El veterinario dijo, el diente no está picado. El problema está en las encías. Esta medicina lo solucionará. Ambos fueron hasta el auto del veterinario. Y este le dio a Roy una medicina que mejoraría a Henry. Adiós, dijo el veterinario. Muchísimas gracias, dijo Roy. Mientras Tec conducía hacia la casa, Molly fue a su encuentro con un rastrillo entre sus manos. Mira esto, dijo Molly. Este rastrillo ha perdido tres dientes. Y Tec pensó que a veces era bueno ser un pequeño tractor. La helada invernal comenzaba a derretirse. Y la primavera estaba llegando a la hacienda familiar. Pero ¿dónde estaba Tec, el pequeño tractor rojo? ¿Estaba listo para la primavera? ¡Tec! ¡Tec! Llamó Clack. ¡Tec, despierta! Cloqueó Winnie más fuerte. ¡Despierta, Tec! Cacareó Clack aún más fuerte. ¡Cielo santo! No podían despertar al pequeño tractor. Este roncaba muy fuerte. Pero pronto, un sonido aún más fuerte y estruendoso ahogó sus ronquidos, mientras algo pesado entraba al patio de la hacienda. ¿Qué diablos era? ¿Un avión? ¿Una excavadora? No, solo era el gran camión Larry cargando grandes cantidades de bolsas blancas. El conductor Will y su amigo Jack saltaron de la cabina. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dijo Clack. Will se subió al gran tractor azul y Roy salió a verlo trabajar. Luego, Will enganchó una de las bolsas blancas al tractor. El gran tractor azul depositó la bolsa con cuidado sobre el suelo. El gran tractor azul recogió la tercera bolsa. Roy tenía listo su cuchillo. El gran tractor azul sostuvo la bolsa sobre la esparcidora. Roy la atajó y el polvo cayó sobre esta última. Gracias, Will, dijo Roy. Gracias, dijo Will tras volver a treparse a la cabina de su camión. Adiós, dijo Roy, y el camión se alejó de la hacienda familiar. Roy conectó firmemente la esparcidora al gran tractor azul. Estaba listo para trabajar. Aún después de todo el ruido y la emoción, Tech aún dormía profundamente dentro del cobertizo de máquinas. ¡Eck! ¡Deberías acostarte más temprano! cloqueó Winnie. Tech abrió sus ojos con pereza. ¡Vamos, Tech! ¡Deberías estar despierto y trabajando! cacareó Clack. Canastillas galopantes. ¿Cuál es la importancia de que me levante temprano? Dijo Tech. ¡No me pierdo de nada! Dicho esto, se fue. ¿A dónde estabas? Preguntó el gran tractor azul. Me quedé dormido, dijo Tech. ¡Esa no es una buena respuesta, Tech! ¡Para nada! Dijo el gran tractor azul. Canastillas galopantes, pensó Tech. ¿Por qué todo el mundo armaba tanto alboroto? ¿Por qué era tan importante que se levantara temprano? Voy a ver a la cabra Gertie, dijo Tech. Y partió, pasando junto al gran tractor azul, sin ver las bolsas con polvo que yacían en el patio de la hacienda. ¡Pip, pip! ¿Gertie? Tech hizo sonar su bocina. ¡Coles rizadas! ¿A dónde te habías metido? ¡Ya es casi la hora del almuerzo! ¡Zanahorias crujientes! ¿Por qué todos me regañan hoy? Refunfuñó Tech mientras pasaba de largo lentamente. ¿Tech? ¿Viste llegar al gran camión? Preguntó Gertie. Pero Tech no la escuchó, porque ya se había alejado. ¡Por todos los cielos! ¿Por qué todos estaban regañando a Tech? Mientras Tech proseguía su camino, condujo con la cabeza gacha para que nadie más lo molestara. Por eso no vio a Roy, ni al gran tractor azul, ni a la esparcidora esparciendo polvo por los prados. Pero al cruzar el patio de la hacienda, Tech notó las grandes bolsas blancas. ¡Canastillas galopantes! ¿Y esto qué es? Se preguntó Tech. ¡Aléjate! ¡No te acerques demasiado! Gritó la motocicleta Mike. ¿Qué hay en las bolsas? ¿Es algo para comer? Preguntó Tech. ¡No seas tonto! Sabes que no debes comer nada sin saber lo que es. Dijo Mike. ¿Y qué hay dentro? Es el polvo, ¿cierto? El que hace crecer el pasto. Sí. Y una de las bolsas derramó polvo por todas partes. Si miras en el prado, verás a Roy esparciendo el polvo. Dijo la motocicleta Mike. ¡Muy bien! Dijo Tech y partió. Pequeños tractores rojos. ¿Qué se puede hacer con ellos? Tech miró a Roy, al gran tractor azul y a la esparcidora a esparcir polvo por el prado. Y luego se fue en busca de Tommy el remolque. ¿Tommy? ¿Tommy? ¡Vamos! Tenemos trabajo por hacer. ¿Trabajo? Preguntó Tommy con cautela. A Tommy no le gustaba mucho trabajar. Pero cualquier cosa era mejor que estar parado en el cobertizo de máquinas todo el día. ¿Y de qué se trata exactamente, Tech? Preguntó Tommy mientras era jalado del cobertizo. Roy perdió algo de polvo. ¡Oh, no! ¡Winnie! ¡Ginnie! ¡Nancy! ¡No! Gritó Tech mientras se dirigía hacia las gallinas. ¡No! ¡No coman eso! ¡Cielo santo! ¿Qué es ese ruido? Preguntó Molly. ¡Las gallinas están comiéndose el polvo! Gritó Tech. ¿Comiéndose el polvo? Preguntó Jeff. ¿No creerás que de veras comeríamos esa cosa? Sabemos que es alimento para el pasto y no para nosotras. Porque vimos al camión traerlo esta mañana. Gloqueó Nancy. Y sabemos que no debemos tocar nada que provenga de una bolsa con una cruz en ella. Gloqueó Winnie. Tech se había asustado por nada. Las gallinas sabían para qué era el polvo. Solo habían venido a inspeccionar el lugar como siempre. ¡Canastillas galopantes! Molly, esta noche me acostaré temprano, así mañana podré levantarme temprano. Y no me perderé de las cosas importantes que sucedan por aquí. Esa es una muy buena idea, coincidió Molly. Y Molly se fue a buscar un cepillo y una pala para barrer el polvo. Luego de barrer, Molly tiró el polvo dentro de Tommy el remolque. Ahora, llévenle esto a Roy, dijo Molly. Tech jaló del pequeño remolque. ¿Qué será ese ruido? Dijo Tech. Los granos dan vuelta por todo el remolque. Y me están haciendo cosquillas. Río Tommy mientras atravesaban el prado. Pronto llegaron a la entrada, donde Roy estaba esparciendo el polvo. ¿Roy? Llamó Tech. Roy, el gran tractor azul y la esparcidora se acercaron a ellos. Hola a ambos, dijo Roy. Tenemos algo más de polvo para ti, dijo Tech. Luego de que Roy colocara una bolsa debajo de la puerta de Tommy para atrapar el polvo, Tech levantó el remolque y el polvo cayó dentro de la bolsa. Roy vació la bolsa dentro del estómago de la moledora. Muchas gracias a ambos, dijo Roy mientras se trepaba al gran tractor azul y comenzaba a esparcir polvo nuevamente. Roy estuvo ocupado todo el día esparciendo polvo por los prados de la hacienda familiar hasta que todas las bolsas se vaciaron. Luego de terminar, Roy pasó frente al cobertizo de máquinas en su camino a la casa para la cena y oyó un ruido. Era un fuerte ronquido. Era Tech que dormía profundamente. Sí, el pequeño tractor rojo se había ido a dormir temprano. No quería volver a levantarse tarde, porque no quería perderse otra vez un acontecimiento importante. No quería perderse otra vez, pero no quería perderse otra vez. Mira, no quería perderse otra vez. Gente no quería volver a la nube. Así que era tan emocionante. No quiere perderse más tiempo. Sin embargo, hay mucho más cosas que te hacer antes de ir a casa. Antes, Tec had to fill his tummy with red fuel, so he drove towards the fuel tank where Roy was waiting for him. Katie was so excited about the picnic that she couldn't stop jumping. She looked into the picnic basket, but her mother hadn't finished packing all the food. Now then, some apples, cakes, sandwiches, and chips. What else do we need? thought Molly. Drinks, remembered Katie, and ran to the fridge. Drinks, of course! And Molly put the bottles of pop into the picnic basket. One was for Katie, and one for Molly. That was enough food for a day at the seashore. Back by the fuel tank, Roy finished filling Tec's tank and closed his hood. Just as they finished up, Tec remembered that he wanted his bucket. Oh, I know where it is, said Tec, driving towards the shed. Here it is, said Tec, standing in front of his bucket. Katie's bucket and shovel were there, too. Great! Hey, Roy, we better look for Katie and Molly, or they might leave without us, said Tec. Katie was on the doorstep, feeling a little worried. How was she going to carry all this stuff to the beach? I'll help you, said Tec, eagerly. Roy put the basket and the blanket on Tec's back. There you go. Bye-bye! Roy watched the three of them as they set off for the beach. They started to walk across the farmyard. And up the trail. And up another path. And up another path. There's the ocean, shouted Katie. All three of them smiled. This is heaven, thought Molly. She was able to relax on the beach. Katie was having a great time riding on Tec and saying hello to everyone and everything. Molly sat down on her blanket and closed her eyes. Katie ran to the water, but Tec didn't want to go near the water, so he backed away. Then, Katie and Tec built a sandcastle. Here's the water for you, Katie. Here's the water for you, Katie. Here's the water for you, Katie. They started to take a shower around the castle. They were both very busy building away. The water for you, Katie. She already met in the water for you, Katie. She was waiting for you, Katie. And then, we had to get the water. ¡Suscríbete al canal! 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 When he finally returned to the machine shed, Tech was tired out, but he didn't mind. He'd had a wonderful day at the seashore. He'd had a wonderful day at the seashore. Gracias por ver el video.